dejará las tierras la niña hay un muchacho que le ha salido de un hundureño que ha salido de otro estado hay un papi que le ha salido a la niña la niña se mueve de estado nos deja el gubay se despide esta tierra santa para que su piel se broncee con esas temperaturas que ya no sé si es de maryland o si es de la florida y todo todo cambiará al partir aquello que quieren hacerle un regalito a la niña de despedida que nos va a ahorrar en primera clase o las niñas a la primera clase